Bien, las ventanillas abren el día 17. Es importante que se realicen todos los procedimientos agrícolas que ellos tengan que hacer. La agricultura es la ciencia de la oportunidad, ellos conocen muy bien su tierra. Y en el ciclo de primavera-verano en Durango se dispersan alrededor de 480 millones de pesos y son alrededor de 57 mil beneficiarios en todo el Estado. Es que es muy importante. Un tema que yo quisiera comentar ahorita es el relativo a que este tipo de programas de apoyo que la Secretaría dispersa no van a tener afectación alguna, a pesar de los problemas presupuestales que hay en frente al gobierno federal, por disposición del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña. Este tipo de programas de padrón fijo, como es Pro Campo, hoy Pro Agro, como es Pro Gan, como es Pro Pesca, no tienen ninguna afectación. En general, todos los programas están dirigidos al sector agroalimentario. Se va a seguir bien firme toda la inversión pública.